¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Y el día de hoy es un día muy especial, muy especial porque vamos a celebrar varias cosas juntas. Hoy es 2 de febrero y yo debí de haber grabado o subido este vídeo el domingo y es martes, pero no pude, ¿ok? Por cuestiones familiares y complicaciones, pues no lo pude grabar, pero no hay problema. Vamos a celebrar varias cosas. Una de ellas es el final de mi primer mes de mi reto. Y antes que nada voy a aclarar alguito porque hay personas que ven mi canal o me siguen hace mucho, pero lo ven de forma salteada, no ven los vídeos en orden y se confunden. Yo estoy retomando mi buena alimentación, mi dieta, mis ejercicios y esas cosas después de haber hecho una pausa desde el mes de mayo del año pasado, ¿ok? Yo hice un reto en enero, ¿ok? En diciembre, enero hasta el mes de mayo del 2015. Hace casi, hace un año ya casi. Y eso fue una cosa, ¿ok? Esto es otra cosa. Yo luego de esto estuve de viaje, como les dije, estuve después enferma, estuve operada, estuve con muchas problemitas de salud también y esas cuestiones. Y yo entonces retomé ahora el primero de enero del 2016. Tengo mi meta. Bien, aclarado eso entonces. Yo empecé entonces este año mi reto con 86,5 kilos. A continuación, después que hable con ustedes, les voy a mostrar las fotos y eso. Y al día de hoy tengo 79,4. Exactamente son 7,1 kilos que perdí en este mes. Bien, hoy es domingo, domingo 31 de enero y llegó el momento de pesarme. Me acabo de pesar. No sé cuál sería el resultado, pero vamos a ver juntos. Siempre te metes el balance que tengas ahí esa cosa primero. Índice de grasa corporal. Pero como eso no se entiende demasiado, digamos, yo siempre lo pongo en peso. Ok, mis amores. Ahora entonces voy a mostrarles el peso. 27, 29 y ahora 31. 79,4. Este es mi peso actual, 31 de enero. Vamos entonces, voy a pasar a mostrarles a continuación el peso inicial que tenía a empezar el reto al principio de enero. Para comparar y fotos y eso. Mi meta eran 5 kilos. Gracias a Dios, pues se perdió un poquito más, pero el peso inicial que tenía a empezar el peso inicial que tenía enero. La meter eran 5 kilos. Para las personas que se sorprenden siempre, por ejemplo, ay, eso es mucho un mes. Lo normal y debido, según mi endocrinólogo, mi nutricionista y mi entrenador personal, y le vuelvo a hablar de él luego también en el video, lo normal e ideal cuando usted está haciendo un plan de verdad y está pues en eso de verdad, haciendo ejercicio diario, comiendo sus 5 a 6 comidas diarias, alimentación pues adecuada y esas cosas son perder de 5 a 6 kilos por mes. Me han dicho mis expertos, mis pues encargados de mi salud. No sé si es que ustedes tengan otra idea o en otros países sea de otra manera, pero bueno, pues así es. Ya para responder a eso que se pueden preguntar, por eso es mucho, bueno, de 5 a 6 kilos es normal. Yo perdí 7 porque, no sé, yo simplemente estoy llevando todo el plan que se me ha hecho a mí y tengo un plan de alimentación. ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Qué haces? Primero yo he subido todo eso en mis videos, más o menos paso a paso, pero además también lo voy a explicar de forma simple en este video. Básicamente yo tengo un nutricionista, como les dije, tengo también un endocrinólogo por la razón de que yo soy diabética también y tengo un médico de cabecera normal, ¿ok? Y todas estas personas siguen, pues cada dos semanas yo tengo cita con uno o con el otro, pues para ver más o menos mi salud. Tengo un plan de comida, pues más o menos ideado y básicamente es comida sana. Yo no como harinas, ¿ok? Harinas refinadas ni azúcar. Y la sal la controlo bastante, bastante. De bebidas por el pueblo, pues yo solamente tomo agua y té y café solamente los domingos, sábados o domingos, uno o el otro. O sea, una vez por semana y nada más. ¿Qué como? Pues yo como frutas, yo como vegetales, yo como carnes. Se me acabó la batería, sorry. Como carnes, como... Tengo una alimentación muy, muy variada. Algo muy importante, mis amores, es que yo tengo un app en mi móvil. Yo hice un video también, aparte, lo pueden ir a ver, mis amores, ¿ok? Que son de compras y mis favoritos. Donde yo tengo instalado en mi móvil, ese fue un app que vino de... Pues en el software de mi móvil que yo, pues, tengo. No lo descargué de ninguna parte, vino incluido con mi móvil. Por eso no lo puedo decir este o aquel, porque vino así, pero... Hay uno que se llama Nurtash, me parece, si no me equivoco, que hace mucho también lo mismo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, yo mido y peso todo lo que me como. Controlo mis porciones de forma muy disciplinada. Eso es muy importante. En mi caso personal, yo tenía el problema de que como muchas, no muchas cantidades de una sola vez, sino muchas veces y no controlaba las porciones. Entonces, eso me llevaba a mí a que si bien yo no comía cosas demasiado, ¿cómo les explico? Yo he llevado hace ya unos cuatro años, desde que tuve el embarazo de mi hijo Alex, yo tengo cuatro hijos, ¿ok? Y el tercero, tercero y cuarto, tuve muchos problemas de salud con diabetes, yo tengo presión alta y tuve embarazos de altos riesgos muy complicados. En el tercer embarazo, ya que tuvo, por ejemplo, diabetes gestacional, se me comenzó entonces a controlar lo que eran las porciones, comida y esa cosa. Y desde esa época, ya yo venía, pues, aprendiendo lo que era cómo alimentarme, cómo las porciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque en un principio, les digo que se me hizo increíblemente difícil, porque yo era de las personas que jamás me comía un vegetal, pero para nada. Lo mío era carbohidratos completamente todo el día. Pan en la mañana, arrojo al mediodía y plátano de noche, pues yo soy dominicana, ¿ok? Entonces, era una alimentación a base de carbohidratos, básicamente, ¿ok? Carbohidratos y grasas, o sea, carnes y carbohidratos y esas cosas. Entonces, evidentemente, no tomaba agua. Yo no tomaba agua, yo simplemente tomaba jugos y tomaba Coca-Cola. Yo era una adicta total a la Coca-Cola. Entonces, ese cambio me ha tomado a mí mucho tiempo. No ha sido fácil. Ha sido un camino muy largo hasta yo llegar hasta este punto, hasta este momento. Me ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio el dejar ese tipo de alimentación. Por eso yo les digo, mis amores, si ustedes están en ese mismo camino, nada es imposible. Ustedes todo lo pueden lograr con esfuerzo, con tiempo. Todo se toma su tiempo. Nadie hace un cambio de vida y de alimentación y de forma de alimentarse y todo en un día ni en dos días. Este mes yo he tenido un gran cambio en lo que es mi peso y es la forma de mi cuerpo, básicamente. Pero ese cambio no se inició el primero de enero. Se inició desde hace muchísimo tiempo con muchas cosas que yo tuve que aprender para yo llegar hasta ese punto. De esa disciplina, por ejemplo, que yo estoy teniendo. Entonces, básicamente, ¿qué me ha ayudado a mí este mes a yo perder? Pues este peso, la disciplina, el no abandonar mi alimentación adecuada ni un solo día. Hay personas que hacen, por ejemplo, la cheat meal o la comida permitida una vez a la semana y esas cosas. Normalmente usted puede hacerla. Pero durante este mes yo hice quizás una o quizás dos, más nada. Básicamente porque no sentía la necesidad. Estaba completamente focalizado en lo que era mi alimentación. Y en el momento, por ejemplo, que se me presentaba la oportunidad, yo no tenía deseos de hacerlo, no tenía deseos de consumirla. Y pues simplemente no lo hacía. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer una vez a la semana, una comida libre. No hay problema con eso. Yo no lo hice porque no sentí la necesidad. Me pregunto también mucho, ¿qué ejercicios haces? Ejercicio, muy bueno, muy buena pregunta. Durante todo este mes yo estuve haciendo entre una hora, una hora y media y hasta dos horas de cardio y pesas combinadas. ¿Qué hago? Bien, yo hago normalmente, empecé con 30 minutos el primer día. El primero de enero comencé con 30 minutos. Como yo tenía meses que no hacía ejercicio y venía de dos meses recientes de una operación abdominal, pues al empezar se me hizo complicado. Y solamente hice media hora de cardio. ¿Qué hice? Zumba. Hice zumba, puse un programa ahí de zumba en YouTube, ni me acuerdo cuál era, y hice zumba. Solamente pude hacer media hora, me sentía cansada, un poco adolorida y ahí lo dejé. Lleven su cuerpo la primera semana hasta donde ustedes crean que es necesario. No se sobrepasen porque si tienen una lesión es peor y no van a poder seguir entrenando. El segundo día yo me sentía medio mejor y hice 45 minutos. De ahí esa semana hice 45 minutos la semana completa. Después de la primera semana, la primera semana yo me sentía muy mal. Yo me sentía con dolor en el cuerpo por todas partes. Tenía un hambre, una, 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 ¿cómo les digo? Un hambre en los huesos, como le dicen, por la falta de harina. Cuando usted elimina la harina refinada de su dieta, es como si usted se desprendiera de una droga. Usted elimina las bebidas azucaradas y la harina blanca y su cuerpo comienza a tener una reacción terrible. Eso es normal. Yo me acostaba todas las noches a pesar de que yo cenaba con un hambre. Sentía como que no había comido. Después del mediodía sentía un hambre como que no comía, pero era la falta de harina. Yo lo voy a hablar en otro video de por qué ese efecto, ¿ok? Y tenía eso, pero yo estaba firme en mi decisión, estaba pues en lo que yo tenía que estar. Estaba convencida, segura de lo que yo quería hacer y nada, yo a lo mío. Me bebía mi jarra de agua y me acostaba. Después de la primera semana esa ansiedad comenzó a pasar, comenzó a bajar. Ya yo no tenía esa necesidad y comenzó entonces lo bueno. Ya cuando ya tú te desprende de esa ansiedad, pues ya eso pasa, pero es difícil, ¿ok? Si usted está pasando por esa etapa, va a comenzar en este mes el reto o va a comenzar su alimentación ahora. Tenga en cuenta que la primera semana es difícil para todo el mundo. Y es la semana en la que usted más fácil puede abandonar entre los primeros dos o tres días. Es en la semana en la que usted tiene que estar pues más firme, más convencida de lo que usted quiere hacer. De lo contrario, va a ser dos o tres días y va a abandonar. Dos o tres días y va a abandonar. Entonces, eso es así. Bien, entonces, para concluir con este video, esas son las cosas básicamente que yo estoy haciendo. Actualmente hago, en la última semana ya yo hago dos horas de ejercicios entre cardio y ejercicio. Hago unos 20 o 25 minutos, media hora de zumba, como siempre, cardio, zumba. No estoy yendo al gimnasio, no estoy utilizando ningún tipo de suplemento, pastillas ni nada. Hasta el momento, no sé si en un futuro, por ejemplo, yo las vaya a utilizar, ya cuando yo esté en una etapa más avanzada, que haya perdido mucho más grasa. Hasta el momento son 16 libras perdidas, son 7.1 kilos de peso perdidos. Y tengo 79 kilos, que son 175 libras. La idea, la meta es llegar a las 65, más o menos, 65 kilos, unas 140 libras más o menos. Es mi meta personal y de ahí en adelante pues ya veremos. Dependiendo de cómo me vaya viendo, pues cómo me vea, cómo me sienta, pues voy a, veo si me mantengo así ya, o si pierdo más, o si me mantengo así y defino, por ejemplo, los músculos, lo vamos a ver, ¿no? Pero todavía falta camino, por eso entonces tenemos que seguir. ¿Qué vamos a hacer entonces durante este mes de febrero? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Cómo vamos a seguir con el reto? Seguimos igualito, no vamos a abandonar. Ahora, ¿qué hay para rato, ok? Vamos a seguir con la misma alimentación, ok? Cero harina, cero azúcar, bajito en sal, ok? Cero producto procesado. Usted no tiene tiempo para hacer sus cosas, su comida de forma diaria, prepárala los domingos para los primeros cuatro días de la semana. No hay excusa. Usted va a la cafetería de su trabajo, pues no se come esa comida, por ejemplo, tanto arroz, tanta carne frita, como hace una ensalada y coja un poquito de carne asada de cualquiera que haya, por ejemplo. Opciones hay siempre, en todas partes. Hoy en día, la vida que vivimos en todos los restaurantes, en todas las tiendas, en todas partes, te ofrecen también opciones sanas. Lo que pasa es que uno siempre se tira para el otro lado. Pero las opciones están ahí. No busquen excusas, mis amores, que todo es posible. Esto es un camino largo, es un camino duro, es un camino difícil, pero es un camino que usted puede hacer, es un camino que usted puede realizar. No es nada imposible, ok? Ok, básicamente es eso, en este video, ok? A partir de este video, entonces, vamos a seguir con la misma, pues, secuencia en el canal. Y además, este mes voy a comenzar a incluir mis rutinas personales de ejercicios que yo estoy haciendo en casa. Porque estoy haciendo ejercicio en casa, como les dije. Ok, porque me lo han pedido. Todo el que esté interesado en que yo haga, por ejemplo, videos sobre mi rutina personal diaria que yo hago, que me resulta más adecuada para mí, por mi edad, por mi situación. Yo tengo seis operaciones en el área de mi abdomen. Seis operaciones, mis amores. Y yo como quiera hago mis ejercicios. Ahora bien, yo los adecúo a mi situación, ok? Por ejemplo, yo no doy salto, ni mucho menos nada de eso, porque a mí se me complica, ok? Yo lo adapto, pero eso no significa que yo no lo voy a hacer. Nada, mis amores, ahora sí me despido. Todo lo que se me haya quedado, todas las preguntas que se hayan quedado en el aire, déjenme las dicho en los comentarios. Ustedes saben que cuando uno hace un video de este tipo, cierre de retos y estas cuestiones aquí y allá, pues, se quedan mil cosas por decir. ¿Verdad que sí? Uno como que no, pero no hay problema. Para eso está la cajita de comentarios abajo. Ustedes hacen sus comentarios, preguntas. Ah, mira, quisiera saber esto, quisiera saber lo otro. Y yo con muchísimo gusto se lo voy a contestar. Ahora sí, mis amores, me despido. No olviden seguirme en mis redes sociales. En mi cuenta de Facebook, en mi fanpage de Facebook para este canal que se llama Mommy Fit, el link está debajo en la cajita de información. Le dan click a la información de este video y ahí van a salir los links a mis otros canales, redes sociales y eso. En mi Facebook yo estoy dando lista de alimentos que vamos a estar consumiendo, ¿ok? Y todas esas clases de cosas yo las hago en ese fanpage. También, por ejemplo, mis actividades y comiditas diarias y progresos y eso, yo lo subo siempre a mi Instagram. Ahí yo estoy activa diario. Me pueden conseguir también Bellísima Uno. Mi Instagram, pueden seguirme ahí para muchísima información chula, divina y maravillosa. Y ahora sí, hasta la próxima. Bye. Hasta el momento, mis amores, así es como me voy viendo. No tengo, por supuesto, ninguna faja ni nada. Lo puse así nada para que me digan, me está haciendo trampa y eso no. ¿Ven? ¿Ok? Así es como me veo. ¡Gracias!